Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, noticia de último minuto, Garena Free Fire de nuestra región nos acaba de realizar lo que sería el siguiente comunicado, el cual nos dice por primera vez tenemos un objetivo adicional, si llegamos a un millón y medio de visitas simultáneas para la gran final de la Free Fire Liga, todos obtendrán al personaje maro y 10 tarjetas crea tu mapa, así que ya sabes, llama a tus amigos, comparte la transmisión y únete a la gran final este 24 de octubre a la 1 de la tarde. Ahora México, tal cual lo pueden visualizar por ahí, y es que sí amigos, efectivamente Garena Free Fire nos acaba de modificar lo que serían las recompensas de la gran final de la Free Fire Liga Latinoamérica 2021, y menciono esto ya que como pueden visualizar por aquí, nos están mostrando lo que serían 10 tarjetas crea tu mapa, que por cierto por aquí les voy a pasar a mostrar el día de ayer y hasta el momento que me encuentro grabando este video, van a poder visualizar que al momento de ingresar dentro del juego, van a poder visualizar lo que sería este anuncio, en el cual nos muestran lo que sería el personaje maro, y lo que sería una tarjeta crea tu mapa, tal cual lo pueden visualizar por ahí, sin embargo pues no se trata de una sola tarjeta que nos van a estar dando por la transmisión de un millón y medio de espectadores simultáneos, y es que como ya les acabo de mencionar, regresando lo que sería el comunicado, nos mencionan que van a ser 10 tarjetas crea tu mapa, que la verdad que hubiesen sido lo que serían las alas de color amarillo, sin embargo pues nos van a estar dando lo que serían estas tarjetas, y bueno pues amigos, prácticamente esta sería una de las pequeñas modificaciones que Garena Free Fire nos acaba de realizar, en lo que serían las recompensas de la gran final de la Free Fire Liga Latinoamérica 2021, así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.